Desde esta madrugada han comenzado a ser entregadas las 1.465 instalaciones educativas que serán utilizadas como centros de votación. Todo depende del nivel organizacional que tienen las juntas electorales municipales y las juntas departamentales. Hay otros centros educativos que se entregan a partir de hoy a las 3 de la tarde. Las autoridades del MINED aseguran que están preparados en caso de una posible segunda vuelta. 48 horas antes del día que señalen para una posible segunda vuelta o 24 horas después que sea la entrega en igual condiciones que lo estamos haciendo en este momento. Según las autoridades del Ministerio de Educación, se espera que las clases sean reanudadas el próximo martes con normalidad en aquellos centros educativos que hayan sido utilizados como centros de votación. Todos los demás, el resto de los 5.186 centros educativos deben de tener sus clases con toda normalidad. Estas declaraciones fueron enmarcadas en la verificación de la distribución de alimento escolar del año lectivo 2019, que consiste en 4.459 toneladas métricas de alimentos que contienen leche, arroz, frijoles, aceite y bebidas fortificadas. José Cruz para Tele2.